De Muñoz para Cristian Núñez que levanta centro, va despejando al bin con Aguilera y salta a Núñez, la perdió y la va tomando Ortemán, se vino Peñarol, de Ortemán para Martirucho, corrió, llegó, ahí está! Peñarol, Aguirre Garay picó como un partido, le ganó en el pico incluso a su compañero Martirucho, quedó solo el portero Muñoz, que le pide explicaciones a su compañero Saga, empató Peñarol, ahora Peñarol está dando la vuelta olímpica, ahora Peñarol empató 1 a 1, Aguirre Garay sorprendiendo a propios y extraños, definió con enorme jerarquía, nadie lo esperaba, nadie, y Matías Aguirre Garay, picó como Martirucho, empató Aguirre Garay, están 1 a 1, le quedan 22 minutos al partido, Colgalo, Colgalo, Matías, Colgalo!